Bueno, y seguimos con el encuentro de la Nueva Argentina. Un lujo que nos damos para estar con ustedes. Ya hay 155.000 personas alcanzadas, a ustedes que nos están viendo a través de lanación.com, 155.000 personas que están interactuando desde aquí del Four Seasons, se suma todo este auditorio que la verdad es un placer tenerlos por aquí. Y hablamos de reformas, reformismo permanente. Esta idea de qué es lo que va a pasar, qué es lo que viene, cómo se va trabajando. Y por eso tenemos cuatro especialistas, cada uno en su rubro. Voy a invitar a subir aquí al escenario a César Litvin, voy a invitar a Guillermo Lipera, a Alejandro Caterberg, a Daniel Funes de Rioja, por favor, que se sumen aquí al escenario. César, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Ale, bienvenido. Bienvenido, por favor, por aquí. Perfecto, ahí me viene la mía. No se preocupen que enseguida viene una silla más. Y, Guillermo, bienvenido por aquí. Ya nos están trayendo la quinta y está perfecto. Bueno, la idea es hablar con ustedes estos 30 minutos, estos 25 minutos que tenemos de algo bien, bien complejo. Ustedes los conocen, pero no está de más presentárselos. A mi izquierda está César Litvin. César es socio y CEO de Cicchi Litvin y asociados. Uno de los hombres que sin duda más sabe de impuestos. Allí a la izquierda de César está Alejandro Caterberg, el hombre que en la última encuesta, todo, todo estuvo perfecto. La habrán leído en La Nación y fueron varias las encuestas, la verdad, su historia que ha mostrado los resultados reales antes que otros lo puedan reflejar. Él es director de Poliarquía, es analista, uno de los analistas políticos también más reconocidos. A su izquierda lo tenemos a Daniel Funes de Rioja, lo elegimos a Daniel como el referente laboral para hablar de reforma laboral. También es B20, Chair del G20, elegido por el propio Presidente, Daniel. Esto es para el año que comienza. Comenzó el 1 de noviembre y el Presidente inicia el G20 ahora en 24 horas. Y a la izquierda lo tenemos a Guisermo Lipera. Guisermo es Presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, también es socio de Guillo, Abogados, es un abogado de la UCA. Y uno de los hombres que... ¿Hace cuánto tiempo, Guillermo, tenés esta agenda? En su momento decíamos, uh, la justicia, ¿a quién le importa? Y ahora... Sí, hace bastante tiempo. Me acuerdo que impugnamos a Zaffaroni en su momento cuando todo el mundo nos decía que éramos locos porque íbamos contra la ola dominante del momento y creo que fue el gran responsable de la mayoría de estos malos jueces que tenemos que tienen miedo de aplicar la ley porque piensan que la ley es injusta. Es el famoso abolicionismo de Zaffaroni. Entonces, desde esa época, después impugnamos a Gil Carbó también porque consideramos que no es independiente y no tiene las cualidades necesarias para defender la legalidad. Y bueno, nos empezamos a poner un poco de moda ahora que cambiaron los vientos. Entonces, por eso los felicito y estoy muy contento de poder... Que hoy el tema de la justicia ocupe la agenda y pedimos con relación al tema este de la justicia federal, sobre todo, pedimos una auditoría porque nos llamó poderosamente la atención la demora, exagerada demora, durante más de 10 años de la justicia para prevenir los actos de corrupción. Porque la modernidad habla más de prevenir que de sancionar. Entonces, tragedia de once se podría haber evitado si los jueces hubieran actuado en tiempo y forma. Con lo cual pedimos una auditoría al Consejo de Magistratura sobre los últimos 20 años de la justicia federal y en función de eso empezamos a pedir acciones porque queremos que se ponga todo... A ver, nosotros no presumimos que son todos los jueces malos. Lo que queremos es saber quién es bueno y quién es malo en función de objetividad. Que se ponga todo delante de la mesa y vamos a ver quién cajoneó expediente durante 7, 8, 9 años y a ese le pediremos la institución. Y si no, le daremos un aplauso. Arrancamos. Entonces, primero con la justicia, con el tema de equiparar las reglas y esto de ponerla en la agenda después de mucho tiempo que no estaba. El tema laboral también se empieza a discutir, se habla de una reforma laboral. ¿Es suficiente lo que se está discutiendo, Daniel? No, desde ya que no. Pero no importa ello. Lo importante es abrir un camino. Y lo que acá hay que entender es, se trata solamente de normas. Lo primero que uno debería decir, la Argentina tiene 35% de informalidad. La mitad del mercado de trabajo va por la informalidad. La mitad del mercado de trabajo real. No hablo del sector público que también hay bastante trampa. Con los contratos. Sí, de contratos y etc. Pero en el sector privado, vos pensá que el mercado formal de trabajo en la Argentina es de 10.600.000 personas. Solo 6 millones trabajan en el mercado formal y por ende están cubiertos por las leyes. Tienes 6 millones por lo menos informales, más migrantes clandestinos y otros rubros. La cuestión es que por ahí no va. Así que cuando dicen defendemos los derechos, pregunto, ¿los derechos de los que están adentro? ¿Qué pasa cuando están afuera? Segundo lugar, hay que entender que el mundo cambia. Vamos a la tecnología, ya estamos. No es el trabajo del futuro, es el trabajo de hoy. Y en el trabajo de hoy, todavía seguimos defendiendo. Y en esta reforma, por ejemplo, el gobierno planteó que el IUS variante la posibilidad de modificar condiciones de trabajo. Si no te gustaba, vos te ibas. Bueno, la CGT presionó y ahora vuelven a restablecer el derecho a ir a la justicia. Para que un juez que todavía, perdóname, Jorge, cose expedientes. Yo era meritorio hace 50 años y cosía expedientes. Como no soy bueno cosiendo, dije, mejor hago otra cosa. Ese juez, esa mentalidad va a resolver si te vuelvo a poner a ajustar el tornillo o vas a un panel de instrumentos porque estás en alta tecnología. Entonces, si no entendemos que la lógica es la tecnología va a desplazar esta realidad, no la realidad de la tecnología, la realidad formal que hoy se defiende con un modelo, me parece que esto es un buen punto de partida, pero es lo que ustedes dicen, es reformismo permanente, porque si no, verdaderamente Argentina no va a tener empresas de tecnología, pues se van a ir a otro lado, o la gente preparada se va a ir a otro país, como han migrado en muchos otros países buscando los espacios. Y si queremos inclusión e inclusión tecnológica y gente capacitada, hay que barajar de dar de nuevo nuestro sistema educativo y a partir de ahí, correlativamente nuestro sistema laboral. Una justicia que se equipara, un tema laboral de fondo que tiene que acelerarse con la tecnología y por la política, digo, uno ve que los pronósticos no duraban el resultado que se produjo, digo, ¿es ahora el momento de avanzar a toda velocidad con las reformas? A ver, un poco de las cosas que se dijeron hasta ahora, lo dijo el jefe de gabinete, lo dijo Carlos Pani, estamos claramente en el inicio de la segunda etapa del gobierno, una segunda etapa donde el gobierno empieza con mayor fortaleza política, con mayor consolidación, con un partido que creo que hablando de reformas y procesos de cambio de la Argentina, una de las cosas más interesantes que se está produciendo es la reestructuración de los partidos políticos, cómo se armó un partido de clase media, moderno, nuevo, que viene a reemplazar a lo que era el radicalismo del siglo pasado y cómo estamos viendo la crisis del peronismo. Pero bueno, más consolidación política, más apoyo, arranca esta segunda etapa con un mayor margen de maniobra y un crecimiento económico, pero a pesar de todo eso, el gobierno de Mauricio Macri sigue siendo un gobierno débil desde lo institucional. Dicho de otra forma, no tiene a nivel de margen de maniobra la fortaleza política y de apoyo social que tiene en el plano más simbólico. ¿Y en qué se está expresado eso? En los límites que le vienen impuestos internamente, en algún sentido, por sus socios, en menor medida el radicalismo, y yo creo que en mayor medida Elisa Carrió, y por límites externos que tiene. Ausencia de mayoría en el Congreso, un sindicalismo predominantemente peronista, y el que no es peronista es un sindicalismo aún más difícil de negociar y de dialogar. Y además, límites también que se está discutiendo en este panel, impuestos por la justicia, por las malas razones y por las buenas razones. Entonces, en todo ese sentido, hay un combo de que un gobierno que no tiene otro camino que el gradualismo. No hay margen político, económico, social para ir por otro lado. Entonces, yo creo que lo que es revolucionario es el cambio de iniciativa, el cambio de paradigma, el cambio de idea de girar el rumbo. Lo que es lento es el tiempo que se tarda en que se llegue a ese nuevo rumbo. Entonces, más allá de que esta segunda etapa, Mauricio Macri arranca con mucho más apoyo, con mucho más poder, con un peronismo muy debilitado y fragmentado, así todo, en términos institucionales, yo creo que los cambios y la profundidad de las reformas van a ser más lentas, porque no queda otra que el gradualismo, no queda otra salida que la negociación, no queda otra que las cosas se hagan con cuidado y con consenso. César, en este sentido aparece ingresos brutos, el más bruto de los impuestos, aparece impuesto a las ganancias, la tortura de gran parte de los asalariados y también de las empresas con los aportes. Digo, ¿cómo estamos en materia de reforma tributaria? Bueno, una de las columnas para reconstruir la competitividad es la reforma tributaria, otra será la reforma laboral y otra será el pie de apoyo de la reforma previsional, que también es importante en este punto de vista. El común denominador de la transformación del Estado es el gradualismo, porque estamos condicionados por múltiples aspectos. En lo que hace a la reforma tributaria estamos con la trazada corta. Tenemos déficit fiscal y ese déficit fiscal, si bajamos bruscamente los impuestos, que es lo que la sociedad está pidiendo, el asalariado quiere pagar menos impuestos, las empresas quieren pagar menos impuestos, los inversores deciden en los lugares donde mejor lo tratan con impuestos. Entonces, si bajamos rotundamente los impuestos, vamos a crear un mayor déficit fiscal. El momento oportuno para hacer una reforma tributaria integral, justa, equitativa, eficiente, es el momento cuando hay equilibrio fiscal. Lo hemos tenido 7 años consecutivos, del 2003 al 2009. Era el momento para bajar la presión fiscal y lo que hemos hecho en ese momento es ir aumentando a niveles desbordantes. Estamos desbordados de impuestos y no hay otra que un gradualismo. Pero de ingresos brutos es para hablar de un capítulo específico, porque ingresos brutos es como aquel medicamento antiguo de la época medieval lleno de aspectos contraproducentes que hacen más mal que la curación. ¿Qué se necesita? Recursos del Estado. ¿Y cómo las provincias obtienen estos recursos con el peor impuesto que hay que tiene más efectos contraproducentes que ventajos? Después vamos a volver con las tasas, también otros los artilugios que algunos municipios encontraron para generar mayor presión tributaria. Pero te llevo a Comodoro Pi. Sí, hablabas recién, Guillermo, de días de hiperacción y hoy lo ves a Julio De Vido, digamos, ves algunos protagonistas que uno pensaba que nunca iban a pasar por allí. ¿Esto es parte de la justicia o creés que se está emigrando la balanza política como ocurrió tantas veces en la historia? Voy a ser muy crudo. Si Cristina Kirchner ganaba en la Provincia de Buenos Aires, yo creo que no iba a preso a nadie de los últimos que hubo ahora. Y lo digo con todo el dolor del alma porque el problema que tenemos en Argentina, en Comodoro Pi fundamentalmente, es que estos jueces tienen la tendencia de resolver conforme a la ola dominante de la opinión pública de turno. Un poco lo que decía Carlos Pañi recién. El juez debe ser contramayoritario para evitar que las pasiones de turno se lleven puestas las garantías para los ciudadanos que están consagradas en la Constitución. Entonces, ¿qué ha pasado? Por eso en los últimos 20 años siempre se puso preso a Menem, por ejemplo, después de que fue Presidente. Pero durante el tiempo en que estuvo en la Presidencia no se investigaba nada. Entonces, o generamos un punto de inflexión y creo que el Gobierno está con la buena intención de hacerlo. Creo que la oportunidad que tenemos hoy de tener un punto de inflexión en materia de corrupción es fenomenal y no la podemos perder. Entonces, mi visión es que ahora es como que de golpe se empezaron a despertar en el 2015, después empezaron a frenarse un poquito, no se sabía qué pasaba en octubre, y en octubre de golpe se mandaron con una velocidad sorprendente y honestamente nos obligó a nosotros, al Colegio de Abogados, a sacar una declaración que va en línea con lo que dijo Carlos recién, advirtiendo sobre la sobreactuación y el abuso de la prisión preventiva. Cuidado, porque le puede pasar a cualquiera después. Hay que ser muy prudente en esto. Entonces, tengamos cuidado con los jueces que van porque en el momento queda bien. Entonces, a nosotros nos da mucho miedo y termino con este punto porque es cierto que hay que tener gradualismo, pero en algunos lugares hay que ser un poquitito más audaz. La Justicia Federal, que tiene 12 jueces, que no da abasto, yo le escuché a Bonadio decir que no da abasto con la cantidad de trabajo que tiene, se soluciona fácil, creen rápido 24 juzgados más, se licúa el poder de estos jueces a la tercera parte y cada uno puede llevar mejor los casos. Hay herramientas rápidas para no estar esperando que vayamos al ritmo de las auditorías y todo lo demás. No sé si contesté. Clarísimo. Sobre todo la primera frase que creo que es un título, más que claro, si Cristina hubiera ganado en la provincia, nada de esto estaría pasando. Mi impresión. Sí, bueno, de eso se trata. Y tu impresión, Daniel, respecto de la reforma laboral, vos decías, es el principio, estamos en el camino, pero es una reforma de estilo fordista, por llamarlo de alguna manera, vos usaste esa frase hace unos días. Sí, a ver, yo creo que busca resolver algunos de los problemas. Y hay algunas otras cosas que quedaron en el tintero y en el proyecto, que lamento decirle a Carlos Pañi que con Moyano ya se negoció, la cláusula Moyano ya no está. La parte de la cláusula Moyano, no sé si genero decepción colectiva, pero ya la borraron y el proyecto va con Moyano acomodado, porque los muchachos saben negociar. Vamos a decir, yo hace 50 años que negocio con ellos, saben negociar políticamente. ¿Esperabas que eso ocurriera? A ver, yo creo que paso a paso. Como mostaza. Porque yo salvo en la ética, la ética no es gradual. Ok, ok, digo, cuidado, porque si no metemos gradualismo a cualquier cosa. Pero mis amigos venezolanos, empresarios, en algunas misiones que me tocó ir, me dijeron, miren, del populismo no se desenchufa aún automáticamente. Es un proceso, pero en fin, es un tema más para vos que para mí, pero en todo caso es una percepción colectiva de que es un proceso, y en el tema laboral también hay mucho de proceso. Acá hay mucho de eslogan, de frases hechas, hoy dirías de tuit, de muy insertados así, colectivamente, los derechos no se tocan, avancemos. Los jueces resuelven en nombre del Pacto de San José de Costa Rica y de los derechos fundamentales, cuando estás preguntando si lo podés suspender un día o no porque robó una cosa. Digamos, acá hay unos despropósitos fenomenales, pero que están internalizados. Ahora, yo lo que creo es que hay que construir en base de diálogo, creo que hay que persuadir, y si no hay que mostrar las consecuencias. Por ejemplo, había un gran centro industrial acá en Zárate, donde empezaron a pedir aumento de salario, aumento de salario, le ganamos a Alemania, en salario con la cuarta parte de la productividad. Cerró todo. ¿Ok? Digo, ahora cuando ven eso, se sientan y hablan. Ahora, ¿era necesario eso? Y bueno, puede ser que sí. En el mundo, si vos mirás los procesos, en esta materia son distintos. Ahora, lo que tienen que entender es que estamos en la cuarta revolución industrial, no en la primera o en la segunda. Y entonces, estos cambios se van a dar. Es mejor que se den en una mesa de diálogo social que evite desvíos, porque puede haberlos para un lado o para otro. Por ende, yo creo que es buena la señal del gobierno al hacerlo, el tema de las estrategias de negociación es otra cuestión, pero el resultado, en definitiva, que si es insuficiente, la realidad te va a imponer este reformismo permanente de adecuación. Porque si se hace un blanqueo, ¿es necesario el blanqueo? Sí. Pero el día después, ¿qué? Porque si no, el día después volvemos a no tenerlo. La industria del juicio. Hay normas buenas al respecto, porque había un sistema de complicidad, de multas, gerentes que demandaban invocando institutos que ellos mismos habían puesto en práctica. Es un disparate en el tema laboral. Bueno, pero lo van a hacer ahora, porque se portan bien, y después dentro de seis meses encuentran otro desvío. Digamos, entonces creo, creo en esa necesidad de proceso. Buen punto de partida, veremos qué sale del Congreso. Creo que con la CGT ya negociaron, ¿van a negociar otra vez? Pregunto. Queda la pregunta, pero también queda una pregunta para Alejandro Gaterberg. Hoy se habla mucho de Corea del Centro, ¿no? Se habla mucho desde el periodismo, de la información, pero también desde el gobierno, ¿no? A veces el gobierno queda preso en esta idea de Corea del Centro. A ver, yo soy de los que piensan que la polarización es un fenómeno de minorías sociales. Que la mayoría social pasa, y su vida cotidiana está por otro lado. Claramente hay dos minorías muy intensas muy participativas, con un gran sesgo a que forman parte de una clase media más formada y con mucho más acceso a los canales donde se generan los debates, y que muchas veces empujan la agenda de solo un sector de la sociedad que, insisto, para mí es minoritario. Muy informado, ¿deciséis? informado, interesado en la política, politizado, mientras que el día a día de la gente común va por otro camino. Yo creo que el gobierno, en el centro, el gobierno tiene muy claro eso. Un poco lo dijo el jefe de gabinete hoy, pero lo habla muchas veces. El gobierno, creo que trata de evitar caer en las trampas de esas discusiones que además no le cambian el voto a nadie. O sea, todo eso que escuchás y hablar y hablar y pelear y pelear y discutir y discutir es gente que ya tiene su forma de pensar que gran parte de sus motivaciones de votos tienen por razones ideológicas, obviamente, pero creo que el gobierno tiene claro que se centra en el ciudadano más de a pie, más común. Hay un ejemplo muy notable, yo siempre lo digo, es la gente reconoce rápidamente y retribuye con apoyo y con voto rápidamente soluciones evidentes y claras por parte del Estado. Es tan mala la calidad de los servicios y de los bienes que el Estado le provee a la sociedad que ante los pequeños o primeras evidencias de que hay algo que se hace y funciona bien, la gente lo retribuye muy fuertemente. Entonces yo creo que mientras el gobierno atiende, a veces desatiende, pero está y se involucra en alguna de estas discusiones, yo creo que tienen el eje muy claro que con todo el proceso de reformas no se ganan votos. Es necesario, es imprescindible, hay demandas, además son cuestiones concretas y que no van a sumar votos, además pueden hacer perder votos. Yo creo que el gobierno tiene muy en claro que la forma de seguir incrementando el apoyo necesario para conseguir la reelección es ir a solucionar problemas cotidianos y concretos a sectores de clase media, baja y baja y yo creo que se están preparando para eso. Yo creo que lo que vamos a ver en los próximos dos años es una notable expansión y mejora desde un punto bajísimo de calidad de los servicios públicos y de infraestructura. Yo creo que va a estar muy concentrado en el Gran Buenos Aires. El Gran Buenos Aires es de los lugares del país donde menos votos sacó el gobierno. Recordemos que en el Gran Buenos Aires Cristina Kirchner ganó, le ganó al gobierno. Y ahí expandiendo 10% el nivel de apoyo en el Gran Buenos Aires son 3 puntos nacionales, hoy el gobierno sacó 42, son los 45% de votos que necesita. Así que yo creo que mientras el debate público siga atendiendo mucha carga ideológica, mucha carga política, mientras gran parte de la discusión pública que todos nosotros estamos involucrados siga estando en ejes de reforma y en ejes concretos que hay que hacer, el gobierno no va a desatender e impactar en la vida cotidiana del votante de a pie y creo que eso es lo que más va a contribuir a una muy posible victoria en dos años. César, cuando hablamos de aciertos y desaciertos de la reforma tributaria, si tuvieras que enumerar dos aciertos y dos desaciertos. El acierto es tratar de sistematizar un sistema tributario más eficiente con objetivos claros para ser competitivos, para generar empleos y para lograr desarrollo económico. En términos generales es una buena reforma tributaria, hay algunos aspectos específicos que es para destacar, se va a incentivar de acuerdo a lo que es hoy la dinámica en otros países, la atracción de inversiones a través de una baja gradual también de las alícuotas del impuesto a las ganancias para las empresas que hoy pagan el 35 y dentro de tres años van a pagar el 25% en la medida que capitalicen y no distribuyan el viviendo. Es una baja importante y que nos pone en un pie cercano de igualdad para ser competitivos. También hay algunos aspectos que hacen a la competitividad en impuesto al valor agregado, cuando vengan inversiones, esas inversiones tienen ciclos económicos muy largos y les cuesta recuperar el IVA de todos los bienes de uso que van comprando, entonces se establece un mecanismo de devolución rápida y anticipada. Es muy importante el enlace de esta reforma tributaria a nivel nacional con el pacto fiscal, porque el pacto fiscal es donde va a mover bien el amperímetro de las distorsiones que tiene el impuesto o el sistema tributario, ¿por qué? Porque tenés ingresos brutos, ingresos brutos que es un impuesto como dije que es el peor impuesto que hay en el podio y tenés también todos los impuestos municipales que los intendentes con mucha facilidad en los últimos años han creado verdaderos impuestos pero disfrazados de tasas sin contraprestación de servicio efectivo y el pacto fiscal lo que va a tratar es de mejorar desde ese punto de vista y limitar a los intendentes, a los gobernadores, no tener alícuotas diferentes en ingresos brutos, ir eliminando el otro impuesto medieval que es impuesto de sello, no existe en el mundo. Con lo cual me parece que desde el punto de vista de la competitividad va bien. ¿Qué aspectos criticaría? Yo siempre he dicho que no estoy de acuerdo en grabar la renta financiera a las personas humanas porque ahí yo quiero usar el sistema tributario como una herramienta como una herramienta para motivar conductas y me parece que es bueno motivar a que la gente ahorre y no gaste todo, no lo consuma todo, me parece que es bueno también que lo ahorre en plazos fijos y que eso rebote en una calecita respecto de dónde va ese dinero de los bancos al sector productivo, me parece que el Estado en esta coyuntura necesita financiamiento y hay que sostener ese financiamiento motivando conducta que la gente invierta en títulos públicos argentinos y hoy se da un contrasentido, el que invierte en títulos públicos argentinos con esta reforma va a pagar ganancias y el que invierte en títulos públicos brasileños no va a pagar ganancias por un convenio de doble imposición, pero es una situación injusta que debería corregirse. La última, nos quedan exactamente dos minutos, les propongo algo que habitualmente siempre quiere el entrevistado pero pocas veces le dejamos, titular, poner un título a cada una de las reformas que ustedes protagonizan respecto al futuro en la Argentina. Si tuvieras que ponerle un título, Guillermo, un título y si querés una pequeña bajada, pero una frase que sintetice el futuro de la justicia argentina. Justicia independiente, eficaz, transparente e informatizar, es decir, que entre en el 4.0 que es la era de la inteligencia artificial que va a permitir que toda la ciudadanía pueda acceder rápido a ver cómo funciona y que va a reducir muchísimo los tiempos de duración de los expedientes que tienen hoy. Daniel. Educación y empleo como eje central y atención a las migraciones clandestinas como reserva porque el empleo hoy se está generando más por el lado de las migraciones que por el lado de la contratación de los habitantes, no estoy hablando de lo nacional. Alejandro. Creo que entramos en la época o en la era de la consolidación de Cambiemos, de la consolidación de Mauricio Macri y de la reestructuración del peronismo. Creo que el peronismo va a estar forzado a que surjan nuevas figuras, nuevos liderazgos, cambios de identidad, de oferta, figuras que tomen el nuevo escenario y empiecen a ofrecer una alternativa a un Cambiemos que se consolide. Ahí no hay una caja, eso no te entraba en el título, pero está bien, la intención es todo. No hacemos el trabajo ustedes. Vieron que es difícil. Va a quedar largo. Me sacaron de contexto pero entran solo dos líneas. César. Hay que reconfigurar el sistema tributario apostando más a la eficiencia del sistema que a la equidad. Hoy la equidad sacramental ha quedado en los libros de texto. El sistema tributario tiene que ser una herramienta al servicio del desarrollo económico. Muchas gracias. Gracias a todos por acompañarnos. Gracias. Gracias. Gracias.